Y nos vamos a una comisión más que importante, porque tiene que ver ni más ni menos con la educación. Y con la Comisión de Informática también. Se reunieron estas dos comisiones y aquí la tenemos a Claudia Barnaza, del Frente de Todos, hablando de brecha digital, diputada Barnaza. ¿Cómo le va? Karin Coen la saluda. Bienvenida. ¿Cómo estás, Karen? Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos los puntos fundamentales de esta reunión. Y entiendo yo la enorme, enorme desigualdad que se va a ver, que ya se está viendo ahora frente a los que tienen esa conexión inmediata y una gran parte del país que no. Sí, por supuesto que el tema de la brecha digital es el tema del momento, tanto para la Comisión de Educación como para la Comisión de Comunicaciones, porque es el resultado que produce una Argentina desigual. Es evidente que los chicos van a aprender tanto como tengan oportunidades de acceso, tanto a soportes tecnológicos como a la conectividad. Y son dos derechos que hoy las fuerzas políticas hemos coincidido en considerar como derechos humanos, que, por supuesto, hay que legislar en ese sentido. Y va a ser seguramente uno de los temas que van a quedar luego de la pandemia, ¿no? O sea, justamente una de las cosas que comentábamos es que esta preocupación por la brecha digital no sea solo una preocupación de este momento por la pandemia. Es un derecho humano y debe seguir siéndolo después de la pandemia. Seguro, seguro. ¿Se manejan algunos porcentajes de deficiencias en este sentido? Entendemos las grandes urbes que, lógicamente, tendrán mayor conexión con el resto de localidades más pequeñas. Sí, hoy justamente estuvo presente Gonzalo Quilodrán, un funcionario de Renacom, y el funcionario era claro en mostrar las diferencias entre los grandes centros urbanos y lo que él llamaba, para mí, con justicia, la Argentina profunda, una conectividad que no es igual en parajes rurales, en pequeños poblados. Y allí se nombró la importancia enorme que tienen las cooperativas, las pequeñas pymes de comunicación, de cableado, de conectividad, que a veces pierden frente a los gigantes de la comunicación, que como se manejan con reglas de mercado, si un paraje no les es útil, no lo cuidan, como cuidan sí la conectividad en grandes ciudades. Así que pasamos de un 100% de conectividad en grandes ciudades a un 0% en parajes rurales, con lo cual hay mucho que hacer en esta materia. Bueno, la cuarentena puso al descubierto esta situación que se viene dando desde hace mucho, pero, por ejemplo, con los chicos estando en casa y conectándose, se notan las diferencias entre las distintas ubicaciones, entre las escuelas públicas y las privadas. Quería preguntar qué propuestas surgieron para el corto plazo, como para poder afrontar, hasta que termine el ciclo electivo, estas desigualdades en la brecha. En temas de corto plazo, claramente el principal rol lo tiene el Poder Ejecutivo. Estuvieron presentes también autoridades del Ministerio de Educación que tienen que ver con los contenidos públicos. El rol del Estado y el rol de la Administración Pública y de la cartera educativa es central a la hora de negociar con las grandes empresas que los datos para el aprendizaje, para los procesos de enseñanza-aprendizaje, para la conectividad de niños, niñas y adolescentes, sea gratuito. Estas son negociaciones que ya está haciendo la cartera educativa. Las plataformas educativas dependen, sobre todo, en el corto plazo del Poder Ejecutivo. Y el legislativo, los legislativos, en nuestro caso la Cámara de Diputados, el Congreso de la Nación, tendremos que acompañar con una legislación acorde. Comenzamos con la modificación del artículo 109, que permite la educación remota, a distancia, aún en edades tempranas, que era algo que no lo permitía nuestra Ley Nacional de Educación. Y tendremos que seguir con leyes que reconozcan la conectividad como un derecho humano y que generen los presupuestos mínimos para que este derecho se cumpla y se ejerza. A nosotros nos corresponden más bien las cuestiones estructurales, la legislación de fondo. Justamente, Claudia, Laura Serra la saluda. Para preguntarle, justamente sobre la cuestión de la legislación de fondo, si se puede de alguna manera conminar a las empresas a que hagan las inversiones para que esta brecha digital no sea tal, digamos. ¿Hasta qué punto la legislación puede obligar a las empresas a hacer las inversiones que corresponderían en este caso? Absolutamente. El espacio por donde circula la conectividad es un espacio público. Las ondas, la frecuencia, todo es un ámbito, es patrimonio público, es un bien público. Por lo tanto, las empresas son simplemente concesionarias que brindan un servicio en el marco de esos canales de comunicación. Así que, por supuesto, que le toca al Estado regular y obligar a quienes prestan estos servicios a prestarlos con calidad y en todos los casos, no solamente cuando tienen ganancias. Exactamente a eso me refería cuando decía, nos toca a nosotros generar las leyes de fondo. En ese aspecto que vos comentabas específicamente, hay proyectos de ley entrando tanto en la Comisión de Comunicación como en la Educación. La verdad que tanto el presidente Pablo Carro de la Comisión de Comunicación como la presidenta Blanca Ozuna de Educación han tenido esta idea que me parece muy inteligente de funcionar en conjunto porque la agenda del momento es la conectividad para la educación. Y por supuesto que aparece el rol del Estado como un rol central. Diputada Martín Yatale, la saluda. Y es el Estado el que regula las empresas y no al revés. Diputada Martín Yatale, la saluda. Recientemente se vio, digamos, en medio de la pandemia, digamos, como efecto de solucionar justamente un problema de crisis que hay en términos de conectividad con los sectores vulnerables. Por ejemplo, un rol protagónico del ENACOM subvencionando algunos sectores también justamente para llegar a aquellos lugares donde no hay conectividad o hay deficiencias de conectividad o bien la gente no tiene dinero y fondos para lograr esta conectividad. ¿Qué rol ustedes le piensan dar, o si está previsto dentro de los proyectos de ley, al ENACOM en este esquema, saliendo de la crisis de lo que es hoy la pandemia, mirando un poco más a futuro, ¿no? Exactamente el rol que vos estás comentando. La ENACOM va a tener que cuidar esas pequeñas unidades de transmisión, de conectividad, de producción de contenidos que son tan centrales, tan importantes en los parajes, en los pequeños pueblos. Vamos a tener que ir hacia un enfoque federal de la comunicación. ¿Cuántas veces hemos charlado sobre el tema de que desde Jujuy, desde la Kiaska a Ushuaia, se sabe cuál es la continuidad continuidad o la suspensión de servicios de subte, de Capital Federal, como noticia del día o como noticia de la mañana, cuando en realidad son otras noticias las que necesita el compatriota, el ciudadano o la ciudadana de Jujuy, de la Kiaska o de Tierra del Fuego. Entonces resulta evidente que el ENACOM tiene que custodiar un enfoque federal, una presencia de servicios de comunicación con contenidos federales en todo el territorio. Y tiene que, por supuesto, resolver el problema de la concentración de medios en pocas manos con contenidos demasiado centrales, demasiado centralistas, que solo toman la agenda de Ciudad de Buenos Aires. Disculpenme, pero tenemos que decirlo. Ni siquiera los bonaerenses, en mi caso que soy de La Plata, ni siquiera los bonaerenses a veces accedemos a noticias de nuestra propia provincia. Sabemos más de Capital Federal que de la Provincia de Buenos Aires. Ese rol de custodiar conectividad y contenidos federales es el gran rol de la ENACOM. Ahí, retomando también el tema de las empresas privadas que trataba Laura recién, ¿se habló de alguna posibilidad de que las empresas estén obligadas, por ejemplo, a brindar determinados paquetes de datos para que los chicos que reciben la tarea a través del WhatsApp no consuman datos? Porque en algunos casos han sido un obstáculo en esta cuarentena a que los chicos puedan recibir, por ejemplo, la información que llega del colegio a través de las plataformas y alguna posibilidad de que las empresas brinden paquetes de datos que no consuman nada o que sean específicamente para la edad educativa. Así es. Así es. Exactamente. Bueno, en tu pregunta está la respuesta. Solo puedo coincidir con lo que decís. Los proyectos de ley están previendo exactamente esa dificultad que estás comentando. ¿Y hubo alguna objeción de parte de las empresas? ¿Tuvieron alguna devolución de eso? Hoy estuvimos con autoridades del Poder Ejecutivo, no estuvimos con empresas, pero la verdad que, sorpresivamente, para mí, hubo mucha coincidencia entre todos los bloques políticos respecto de lo que estamos charlando. Bien, ojalá que sea así que ya no acuerdo. De pronto, todas las fuerzas políticas hemos descubierto el valor enorme del Estado. No, la cuestión es justamente si en esto que le voy a preguntar, diputada, están tan de acuerdo, porque usted recién me mencionaba, digamos, el hecho de que, bueno, la conectividad como derecho humano, la necesidad de cortar la brecha digital, que las empresas de alguna manera aseguren las inversiones para justamente acortar esa brecha y que todos podamos acceder al mismo derecho de manera equilibrada y equitativa. Ahora bien, si esas empresas se rehúsan a prestar ese servicio, porque pueden decir legítimamente, a mí no me da ganancia, ir a un paraje rural a darle el servicio, no me conviene porque pierdo plata, ¿ustedes evalúan, digamos, retirar de la concesión de ese servicio a las empresas que hoy están prestándolo? Digo, como para de alguna manera... Me parece que estás hablando de una situación que se da en la prestación de cualquier servicio. Por eso, pero me refiero concretamente a este. No solo en el servicio de la comunicación. Vos haces un acuerdo con las empresas para la prestación de un servicio y si ese servicio no se presta en los términos que acordaste y en los términos que el marco legal prevé, esas concesiones se retiran, pero eso no es algo propio de las empresas de comunicación. ¿Forma parte de cualquier pliego, de cualquier licitación pública, de cualquier acuerdo que haga el Estado con el ámbito privado? Varias cosas. Primero, me acordaba que en la cuestión de Zoom, el CEO de Zoom en su momento lo dijo, y tengo entendido que aquí en la Argentina, aquellas personas cuyos nombres terminen, o sus dominios terminen en punto edu, no tenían límite, por ejemplo. O sea, ya lo están haciendo las empresas, de alguna manera, este servicio. Sería realmente bueno que fuera una cuestión general y no una cuestión en particular de las empresas de brindar esta atención a la población que más lo precisa, que la iniciativa viniera de ahí. Sí, sí. Por eso, Karen, justamente, yo recién comentaba que ya estos acuerdos están sucediendo. Yo recién buscaba, porque no recordaba exactamente el nombre del espacio, estuvo con nosotras Laura Marés, además de Gonzalo Quilodrán, que lo nombré hoy, la gerenta general de DUC-AR, que justamente comentó estos acuerdos que se están sosteniendo con empresas. Pero claro, algunos diputados y diputadas comentaban que ni bien te salís de la plataforma y vas a otros contenidos, que también los necesitas. Sí, claro. Para terminar una tarea, se termina el acuerdo. Así que me parece que hay mucho que regular y mucho que avanzar. No solo, insisto, no solo para los tiempos de pandemia. Y teniendo en cuenta que yo, por ejemplo, soy ingeniera agrónoma, soy mágister, soy doctora en ciencias sociales por las oportunidades que tuve. Bien. No porque soy más o menos inteligente. Bien. Mi carrera universitaria se la debo al esfuerzo del pueblo argentino y a las oportunidades que ese pueblo me brindó. Todos podemos decir eso. Las oportunidades no son iguales para todo el pueblo argentino. Es cierto. Y esa brecha es la que hay que resolver. Es cierto. Que, por supuesto, es una brecha que tiene una dimensión específica que es la brecha digital. Pero la brecha digital no es la única que hay. Presentó, diputada, un informe muy interesante acerca de lo que va a venir, la legenda legislativa en cuanto a niñez y comunidad. Y creo yo y todos estamos de acuerdo que hoy por hoy, si hay niños que son la mitad pobres, ya lo sabemos claramente y más de la mitad va a ser en el último censo, si hay niños y familias que están contenidas y están hoy de pie, es gracias a las comunidades. ¿De qué se trata esta agenda legislativa y qué importancia se les da? Porque usted dice que no están visibilizadas las respuestas comunitarias a este sector. Gracias, Karen. Gracias por preguntarlo. En este escenario de pandemia, lo que también se hizo visible era algo que estaba muy invisibilizado, que es el rol que cumplen las organizaciones comunitarias en los barrios, en parajes rurales, en comunidades... Lo único muchas veces que tiene, claro. Sociedades de fomento, clubes de barrio, casas del niño, jardines maternales, hoy están generando un servicio alimentario con viandas, con entrega de bolsones, que la verdad es que le da una capilaridad a la ayuda que debe brindar el Estado, le brinda, le da una capilaridad y genera un acompañamiento de las comunidades que sin el cual el aislamiento solo no sería posible. O sea, el aislamiento es posible porque también hay un plato de comida cada día y eso lo están asegurando no solo el Estado Nacional, sino también las organizaciones comunitarias que tienen respuestas para niños, niñas y adolescentes que hacen posible también que los chicos luego cuando van a la escuela no fracasen. Así que permítanme un homenaje particular a los educadores comunitarios, a las educadoras comunitarias que además necesitan un régimen laboral especial, también estamos pensando en eso y necesitan que el Estado los reconozca de una manera más clara porque, bueno, justamente vienen trabajando a lo largo de toda la democracia, desde aquel fenómeno de los chicos de la calle que heredamos de la dictadura militar, pero que en esta pandemia están cumpliendo un rol increíble, increíble. Yo creo que con el tiempo sabremos cuánto les debemos en materia de haber transitado en forma medianamente normal esta tragedia planetaria. Y a puro amor y a pulmón muchas veces. O sea, no hay un peso de por medio que justamente ustedes están proponiendo el registro de un instituto nacional de organizaciones comunitarias, o sea, de tener una idea básicamente de quiénes son y el hecho de un pago, de un reconocimiento a quienes hoy están dando su plato de comida. Sí, sobre todo porque la legislación argentina que sus grandes leyes orgánicas fueron pensadas en el siglo XIX prevé el ámbito público estatal y el ámbito privado. Sí. Una figura muy importante de nuestra legislación es la propiedad privada, por ejemplo. Sí. Pero no su función social. Y entre las figuras jurídicas están más legisladas las figuras comerciales que las figuras comunitarias. Correcto. Nos debemos una legislación en esa materia. Muy bien. Gracias, diputada. Ha sido usted muy amable. Gracias por su tiempo. Muy amable ustedes, por favor. Gracias.